Pío Moa, buenas noches Don Pío, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, aquí andamos. ¿Qué tal ha ido ese confinamiento? ¿Todo bien en la familia? Bueno, soportándolo, sí, todo bien, sin problema, espero que a ustedes también. Todos aquí bien, gracias. Don Pío, este revisionismo histórico, en este caso son los Antifa en Estados Unidos, que están atacando directamente al legado español en los Estados Unidos, pero bueno, también han atacado a las imágenes de Abraham Lincoln y otras estatuas. ¿Esto es normal? Parece que estamos volviendo a la época de los talibanes, donde atacaban a la cultura, a las obras de arte. Sí, es algo parecido. Esto en realidad tiene su origen, yo creo, en el marxismo. Según el marxismo, toda la historia anterior ha sido una historia, ¿me oyen? Sí, perfectamente. Ah, sí. Es una historia de crímenes, de explotación, de opresión. Entonces, a los personajes destacados de la historia, antes de que llegara el comunismo, pues sería muy lógico destruirle las estatuas y condenarlos al basurero de la historia, como se decía. Esto ha renacido ahora. Aquí tenemos, por ejemplo, que aquí las estatuas de Franco han sido retiradas. Se ha hecho una labor talibanesca, intentan una labor todavía más talibanesca con el Valle de los Caídos. Es decir, que esto debemos darnos cuenta de lo que significa, porque quienes hacen estas cosas se presentan como que ellos tienen la virtud, que ellos son los que representan el progreso y la moral, etcétera. Y es todo lo contrario. Verdaderamente, los comunistas, con su desprecio de la historia, que para ellos era casi todo un basurero, pues han creado el sistema más opresivo y más brutal que haya conocido la historia, como decía Besteiro, ¿no? La mayor aberración política de la historia, decía él. Bueno, pues aquí nos encontramos con una cosa que viene de ahí, pero que ya no tiene, digamos, la coherencia teórica del marxismo. El marxismo es una ideología muy fuerte. Si se aceptan algunas de sus bases, pues realmente lo demás es muy consecuente. Pero estos otros, que tienen algo de marxistas, tienen algo de algún liberalismo trasnochado, tienen ese montón de cosas mezcladas, feminismo, etcétera, que creen que ellos tienen la panacea para resolver las cosas, y es todo lo contrario. Comparado con los marxistas, estos son unos cantamañanas y unos cretinos, pero de mucho cuidado. No tienen una visión ni coherente ni teóricamente válida de nada. Es una mezcla de capricho, de estupidez, de vanidad, etcétera. Y esto es significativo que pase, porque, claro, vamos a ponernos en el caso. Los padres que crearon la constitución useña, norteamericana, pues eran esclavistas. Jefferson tenía esclavos, Washington tenía esclavos, incluso algún hijo o hija con esclavas. En fin, todas estas cosas, si nos ponemos así, lo que tienen que hacer es destruir todas las estatuas, destruir la constitución y destruir, por ejemplo, esas efigies que hay en una montaña enorme de aquellos padres de la república. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues llegarán ahí, pero ¿qué significan ellos? ¿Qué alternativas son? Su alternativa es la locura, sin más. Y estamos en un periodo de bastante locura, tanto allí como aquí. Aquí ha empezado con el franquismo, con la memoria histórica y con todas esas cosas, que son manifestaciones de la misma enfermedad intelectual y moral. Don Pío, y además, ¿qué opina que el Partido Demócrata esté metido en el ajo y, por ejemplo, quiera quitar estatuas de Colón, como pretende en California? Sí, claro. Sin Colón, claro, ellos no habrían llegado a asistir, posiblemente. Sería una historia muy distinta a la de América. Pero están tan chiflados que son como el loco que corta la rama en la que está sentado. Bueno, pues esto, el Partido Demócrata es realmente un partido socialista, muy socialista. Es feminista, es abortista, tiene todas las taras, todas las taras posibles. Y tiene un odio feroz a Trump. Y esto es una cuestión muy peligrosa, porque, claro, algo parecido... Es decir, no soporta que Trump haya ganado las elecciones y que presida democráticamente el país. Y esto es muy parecido a lo que ocurrió en España en la República. Cuando gana a la derecha las elecciones, la izquierda no lo acepta. Inmediatamente empieza con rebeliones, con maniobras de desestabilización, con disturbios. Y esto es lo que veo que está pasando un poco en USA. Es decir, que la propia democracia en USA está siendo sometida a un desafío muy grave. Un desafío hecho desde bases que, como digo, son medio marxistas, medio feministas, medio... En fin, una mezcolanza de todo lo malo. Y ya una última pregunta, don Pío. ¿Cree usted que se está dando un golpe de Estado global? No, no. Es imposible. Es imposible porque... Hombre, hay una tendencia en Occidente, no global, pero sí en Occidente. China es otra cosa, Rusia es otra cosa. Son demasiadas... Hay demasiadas diferencias. Pero, indudablemente, hay una orientación que representan gente como Soros, que representan aquí en España, por ejemplo, el llamado Instituto Elcano, que debería llamarse Instituto Francis Drake, y que está todo relacionado... La institución esta de Rockefeller, etcétera, ¿no? No hay que ser, digamos, conspiranoicos, pero estas cosas están ahí. Y no hay que pensar que son una especie de conspiración secreta. Está a la vista, están ahí. Lo que pasa es que hay que oponerles un discurso y una actividad contraria. Y que no ganamos nada con decir que horribles son el mal, etcétera. Bueno, ellos tienen su discurso y sus argumentos, que convencen a mucha gente. Y contra eso hay que luchar. Don Pío Moa, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Y, lógicamente, don Roberto.